Muy buenas queridos lectores de RuralZone, mi nombre es Sara Valor y hoy os traigo un viaje a los parques nacionales más visitados de España. Sois más de playa o de montaña, sea cual sea vuestra preferencia, hoy os proponemos un viaje a los parques nacionales de España con un ranking de más visitas a menos, dándose información, datos e imágenes de nuestros parques, que por cierto son preciosos y desde aquí, desde RuralZone, os animamos a que visitéis cada uno de ellos, siempre respetando la naturaleza. ¿Adivináis cuál es el número 1? ¿Y el número 10? ¿Cuál no ha entrado en nuestra lista? Sacad el biólogo que lleváis dentro y comenzamos. Así que empezamos con el número 10, que es Doñana. En este último lugar, que no por ello menos importante, encontramos el famoso Parque de Doñana, al suroeste de la península ibérica. Es un mosaico de ecosistemas que albergan una biodiversidad única en Europa. Aunque a primera vista percibimos una inmensa llanura, a medida que recorremos el parque aparecen entre nosotros marismas, lagunas, pinares, dunas, playas y acantilados espectaculares. Si hay un elemento destacado en el territorio de la Gran Marisma es que se convierte en un lugar de paso, cría e invernada para miles de aves europeas y africanas. La zona, además, sirve de refugio de animales en grave peligro de extinción, como el águila imperial ibérica y el lince ibérico. Como curiosidad, en el siglo XVI, el séptimo duque de Medina Sidonia, propietario por entonces de las tierras que actualmente abarcan el parque, construyó un palacio para su esposa, Doña Ana, donde todo el terreno que le rodeaba empezó a conocerse como el bosque de Doña Ana, el coto de Doña Ana, y así su nombre de hoy. Este parque nacional es considerado reserva de la biosfera, patrimonio de la humanidad y pertenece al convenio de RASMAR. Es zona cepa y dispone del diploma europeo. Y como dicen en mi tierra, total na. En el número 9 tenemos Monfraue. Nos encontramos con el primer espacio natural protegido de Extremadura, que representa uno de los enclaves más extensos de bosque y matorral mediterráneo. Se trata de un refugio único para todo tipo de aves, algunas de ellas en peligro de extinción, por lo que deberemos caminar con los ojos bien abiertos por si hay, a lo largo de nuestro recorrido sobrevuelan ejemplares como el águila imperial ibérica, el buitre leonado o la cigüeña negra. Es uno de los mejores lugares de España para realizar turismo ornitológico. Vienen muchos turistas internacionales para eso. En su paisaje encontramos dehesas de alcornoques y encinas alternadas con zonas de madroños, brezos, sauces, fresnos, todo ello regado por el excepcional río Tajo. Como curiosidad, en Pedroso de Azim se encuentra el convento más pequeño del mundo, fundado por San Pedro de Alcántara, patrón de Extremadura. Las dimensiones de todo el cenobio están calculadas a conciencia, para no sobrepasar la superficie que el santo creía más que suficientes para realizar sus oraciones. Este territorio es reserva de la biosfera y zona cepa. Se encuentra en nuestro penúltimo lugar al obtener más de 306.000 visitas al año. Y con el número 8 es muy probable que lo pronuncie mal, pero allá vamos. Aigües, Tortes y Estansi de San... Bueno, ya venga, tal vez... Aigües, Tortes y Estansi de San Mauricio. Aigües, Tortes y Estani de San Mauricio. Yo creo que sí, ¿no? O para que nos entendamos todos, el Parque Nacional de Aigües, Tortas y Lago de San Mauricio. Esta vez nos dirigimos al noreste de España para localizar el octavo puesto del ranking. Al norte de la provincia de Lleida, este parque se caracteriza por tener un sinfín de lago, más de 200, entre los que destaca especialmente el de San Mauricio, de origen glacial y situada a 1.900 metros de altitud. Debemos tener en cuenta que en coche particular solo podemos llegar hasta la entrada del parque a través de los municipios de Boy o Spot. Para circular dentro de él, tendremos que tomar un taxi 4x4 o practicar la sana costumbre de caminar. Este parque se encuentra en este puesto del ranking al obtener más de 329.000 visitantes al año. Puesto número 7. Caldera de Taburiente, La Palma, Islas de Gran Canaria. Es producto de grandes deslizamientos de tierra a través de múltiples erupciones volcánicas acaecidas a lo largo de los siglos. La geología del parque queda conformada por un extraordinario circo de más de 8 kilómetros de diámetro con forma de caldera de la que toma su nombre. Desde las cumbres, como el Roque de los Muchachos o la Cumbrecita, al fondo de la caldera. El agua siempre presente se precipita en multitud de arroyos y cascadas a lo largo de un desnivel que llevan ocasiones a los 2.000 metros. Además, de sus impresionantes paisajes, hay que destacar la presencia de una gran diversidad de especies animales y vegetales, muchas de las cuales solo son exclusivas de los hábitats del archipiélago canario, que recibe anualmente más de 377.000 visitantes. En el puesto número 6, pegamos un salto hasta Huesca, hasta el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Al norte de la península ibérica, enclavado en el centro de la cordillera pirinaica, entre los municipios de Torla y Bielsa, se encuentra este paraje de grandes contrastes. La extrema aridez de las zonas altas, donde el agua de lluvia y el del cielo se filtran por grietas y sumideros, contrasta con los verdes valles cubiertos por bosques y prados, donde el agua forma cascadas como la cola del caballo o escaleras naturales como las gradas de Soaso. Como curiosidad, os contamos que el horizonte del parque está marcado por su impresionante Monte Perdido, el macizo calcáreo más alto de Europa, con más de 3.300 metros de altura. Este parque nacional lo protege la Reserva de la Biosfera, es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y dispone del diploma europeo y es, además, zona cepa, que, para quien no lo cepa, se trata de una zona de especial protección para las aves. El parque nacional de Ordesa y Monte Perdido cuenta con más de 600.000 visitantes al año. Para el puesto número 5, nos desplazamos a la isla de La Gomera. De los cuatro impresionantes parques nacionales que existen en las Islas Canarias, Garayonay destaca por su singularidad. La niebla, procedente del océano, cae sobre sus bosques dándoles una constante humedad que les hace parecer una auténtica selva. Su paisaje te dejará impresionado. Pues, parece sacado de una película de ciencia ficción. Si dejas volar un poquito tu imaginación, será como estar en cualquier escena del parque jurásico. Dime, ¿no estás deseando ir? Bienvenidos a Jurassic Park. Garayonay cuenta con más de 625.000 visitantes al año. Volvemos a la península para el puesto número 4. Nos encontramos con casi 700.000 visitas anuales el Parque Nacional de Sierra Nevada. Se encuentra situado al suroeste de Granada y se extiende hasta el extremo oriental de Almería. Combina zonas suaves con otras más abruptas. El Mulacén y Veleta, los mayores picos de la península ibérica, se encuentran aquí. Es un conjunto de extraordinario valor paisajístico, con una morfología de origen glacial, bosques y diferentes áreas de vegetación natural. La riqueza hidrológica forma parte de su paisaje, dando lugar a surgimientos de agua minero-medicinales. 15 de sus cumbres superan los 3.000 metros de altitud. Como curiosidad, el Parque Nacional de Sierra Nevada es el único lugar nominado de España en el concurso de las 7 maravillas de la naturaleza. Medalla de bronce puesto número 3 para el Parque Nacional de Timanfaya. Es una zona de origen volcánica que cuenta con más de 25 volcanes y puede presumir de ser uno de los hábitats volcánicos de más riqueza natural y paisajística. Este parque nacional cuenta con 1.371.000 visitantes al año. De no ser por el intenso azul del cielo, muchas fotos tomadas de Timanfaya pueden pasar por paisajes del planeta Marte. Inalterada por la mano humana, ni la vegetación ni el clima han tenido tiempo de modificar la belleza pura de esta tierra roja y azabache, incluida en una de las reservas de la biosfera de la UNESCO. La caledea ambiental de Timanfaya es tal que para conservar lo mejor solo se puede acceder a determinadas zonas, a algunas de ellas tras pagar una entrada. Sin embargo, la oferta de actividades disponible es fascinante. Con casi 2 millones de visitas llegamos al puesto número 2, en el que se encuentra el Parque Nacional de los Picos de Europa. Aquí se encuentra la famosa Ruta del Cares, de la que ya os hablaremos en otro videoblog más adelante. Enclavado en la cordillera Cantábrica, entre Asturias, León y Cantabria, los Picos de Europa representan los ecosistemas ligados al bosque atlántico con paisajes moldeados por la erosión glacial y en la que la presencia de lagos es muy abundante. Los más significativos son, sin duda alguna, los de Enol y Ercina, conocidos como Lagos de Covadonga. La curiosidad de este Parque Nacional es que a pesar de ser el primer espacio protegido declarado en España, el Parque Nacional de Picos de Europa carece de un plan rector de uso y gestión. El que se había aprobado ha sido suspendido por la sentencia del Tribunal Supremo de España. Nuestra última parada y primer puesto se va para Tenerife, el Parque Nacional del Teide. Este parque representa no solamente uno de los más impresionantes espectáculos geológicos del mundo, con un conjunto de coladas y conos volcánicos de caprichosas formas y armoniosos colores, sino que también atesora una extraordinaria biodiversidad formada por exclusivas especies de invertebrados y un amplio número de endemismos vegetales. Como curiosidad, el Parque Nacional del Teide es el parque nacional más visitado de toda Europa y el segundo parque nacional más visitado del mundo. Solo contaros que, por ejemplo, en el año 2018 tuvo un nuevo récord de visitantes, donde obtuvo más de 4 millones de visitas anuales. Ahí es nada. Un merecido primer puesto, ¿verdad? Y hasta aquí nuestro top 10 de parques naturales más visitados. ¿Conocías los datos que os hemos contado? ¿Qué os parece? ¿Os ha gustado este videoblog? RuralZoom es una empresa que ama y defiende la naturaleza. Os animamos a que disfrutéis de todos estos parques siempre respetando a los seres que habitan allí. A nadie nos gusta que vengan a molestarnos a casa, ¿verdad? Pues nada más. Coged vuestra mochila, vuestros prismáticos y cámaras de fotos y viajad a cualquiera de estas maravillas nacionales. Eso sí, antes de viajar, una pequeña tarea. Suscribíos al canal, dejadnos un comentario y un like si os ha gustado. Y además, cada semana os traremos contenido de calidad útil para vuestros viajes. Por lo tanto, dale también a la campanita y te avisará de cada contenido nuevo que publiquemos. Nos vemos la próxima semana, aquí, donde comienza el viaje. Y no olvides, descubre, disfruta y desconecta.